Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de enero, en este caso te tocó a vos Géminis. El tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores de tarot Rider White, en este caso son holograma, miren qué hermosos que son. Les pincho acá arriba el video de la review, cómo me llegaron las cartas de China. Completamos con la baraja completa de Rider White y sacamos dos consejos del tarot Oshosen. ¿sí? Como siempre digo Géminis, esto es una lectura general, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana, ¿sí? Te recomiendo, Geminis, que veas el video de la quincena anterior, también te lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Geminis, claramente aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Desplegamos con Rider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activá la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien, Geminis, vamos a empezar. ¿Qué siente? Vamos a asegurar que se vean bien las cartas. Dos veces el diablo me salió, fuerte mensaje. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, así no se ve bien. Perdón, la emperatriz también me salió dos veces. Bueno, ya con las cartas que salieron se ve un mensaje súper claro, ¿sí? Bien. Vamos a poner así. Vamos a sacar ahora hoyos en, que nos da ese cierre espectacular. Esperen porque quiero que se vea bien la carta. Acá me sale la emperatriz invertida, ¿sí? Ahí está, perfecto. Ok. Si querés una lectura privada conmigo, personalizada, hay varias metodologías, enviame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción de mi canal está en mi mail. Los amantes, los enamorados. Y la transformación, la carta de la muerte, los artes mayores. Super lectura para vos, Géminis. Vamos a empezar con tu interpretación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale la emperatriz. Miren qué linda carta. Súper holograma. La emperatriz acompañado del siete de copas. Tres de copas. El carro, el diablo. A ver. No sé qué situación estés pasando, Géminis, ahora. Si te separaste hace poco. Si hace mucho que estás separada, separado. Acá habla mucho sobre no hacerse falsas ilusiones, ¿sí? Las cartas. Habla mucho sobre un corazón que quiere ir adelante, que quiere demostrar, que quiere empezar todas las veces que sea necesario entregarse por completo. Pero no es una situación muy igual, muy recíproca. No sé qué situación estará pasando tu ex en este momento. En el caso de que te sientas súper identificado con esta lectura, puede ser que sea una lectura espejo. Así que, bueno, tómalo para vos, está claro. Pero, bueno, en definitiva, una de las opciones que puedo ver muy fuerte y marcada, que la veo también en toda la lectura, es que acá, esta persona, la cual vos tenés un enlace de sentimientos y emociones, en este momento está como bloqueada. No veo que esté preparada o preparado para encarar nuevamente una relación, ¿sí? Donde es como que el mensaje del tarot te dice, quédate con esas ilusiones, con esas ganas de dar sentimientos porque por el momento no vas a poder. No sé si esta persona tenía otra pareja, terminó hace poco y hace mucho que vos no tenés una relación con ella o con él. En fin, no estoy viendo en las cartas una reciprocidad. Al no verse eso, queda todo en una ilusión, ¿sí? En un deseo, un capricho, hasta podría decirte una obsesión, de que con esa persona lo vas a tener todo. Cuando en realidad esta persona quizás solo quisiera tener una amistad con vos. Habla de que idealizaste a esta persona y quizás hasta te estés perdiendo la oportunidad de conocer a otras. En fin. ¿Que hubo amor? Hubo amor, no lo voy a negar. Pero ese amor quedó en el pasado. El sentimiento del amor quedó en el pasado. Es claro que esta persona te quiere mucho y hasta te podría decir que te quiere en su vida. Pero no de manera romántica, no de manera sentimental. Por lo menos por ahora, ¿no? Claramente son lecturas quincenales, todo puede cambiar. Pero lo que veo ahora es que esta persona claramente te brinda su amistad. Y es una sensación de lo que me dice el tema, el área de los sentimientos. De que claramente esta persona podría tener inclinaciones de deseo con vos. De que puedan pasar una noche pasional. De que puedan pasar un buen momento. Si es que lo vivieron, quedó en eso, en lo pasional. Acá no hay amor. Pero que no se malinterprete, ¿sí? No es que no hubo amor, no es que no puede haber amor. En el momento, por el momento, es algo pasional. No hay romanticismo. No hay ganas de entrega para una relación. El amor, uno puede sentir amor por una persona. Pero el amor real es cuando es recíproco. Va y viene. Lo demás son sensaciones, emociones que uno tiene. Que bueno, hasta se pueden llegar a una obsesión. Bueno, en definitiva, Géminis, te recomiendo que bajes un poco el acelerador. Que frenes un poco. Si tu situación es que estás viendo a tu ex en este momento de a poco. Mantenete así. Mantenete con una amistad. Creo que eso puede ayudar muchísimo en el futuro. En cuanto a los pensamientos. Me sale la templanza. Haz de bastos. Tres de bastos. Cinco de espadas. ¡Wow! Hay mucho movimiento acá. Mucha acción. ¿Sí? Que en tu mente hay un inicio de algo nuevo. De una acción nueva. De querer ir adelante con todas. Tenés la energía renovada ya. Donde esa oportunidad. Sentís como que esta es una oportunidad. Y esta oportunidad que estás teniendo. No la querés desaprovechar. Habla mucho acá. El cinco de espadas. Sobre una situación en la cual te tuviste que alejar. Con la mente y no con el corazón. Claramente. Que tu corazón estuvo involucrado. Pero bueno. La situación en la que viviste te hizo alejarte. No sé qué pasaste. Pero fue algo mental. Una decisión mental para no sufrir más. Claramente. La templanza me habla de las ganas que tenés de compartir con reciprocidad. Y las ganas que tenés de comunicarte con esta persona. De llamarla. Porque esta persona tiene muchas ganas de llamarte. Acá va a haber una comunicación. Va a haber una llamada. Un encuentro. Ganas de ponerle onda. Mucha. Muchas ganas. Se ve que, bueno. Algún vestigio de amor y de sentimiento hay. Porque muchas cartas con agua. Y donde hay agua hay emociones. Hay sentimientos. La templanza habla mucho de eso. Sobre el equilibrio. Lo divino. Las situaciones que se tienen que dar. Ya no hay más bloqueo de lo que es el tema de la comunicación. ¿Sí? Los sentimientos. Totalmente bloqueados y cerrados. Pero lo que es la comunicación. Claramente esta persona piensa muchísimo en vos. Hasta sueña. Quizás con vos. En cuanto a las acciones a futuro Géminis. Me vuelve a salir el diablo. La emperatriz invertida. La rey de espadas invertido. Cuatro de bastos. Se ven momentos de compartir juntos. Así que, no solo te voy a predecir llamada telefónica. Sino que también va a haber encuentros. Hasta quizás encuentros sexuales. Ojo con eso. ¿Sí? Salidas. Salidas. Momentos. Donde la van a pasar súper bien. Claramente tu ex tiene muchas ganas de divertirse. Pero no hay romanticismo. No hay entrega de sentimientos. Más que nada, tenerlo como guía Géminis. Para que no te des la cabeza contra la pared. Porque se ve que esta persona, en este momento, no quiere profundizar con sus emociones. No sé, te repito. ¿Qué situación pasaste que se tuvo que alejar y cortar de raíz lo que pasaba? Quizás fuiste vos que te tuviste que alejar, Géminis. No lo sé. Pero bueno. En definitiva, estamos viendo una persona que tiene ganas de compartir, pero más relacionado a la amistad. Eso sí le gustaría muchísimo tener. Porque no quiere cortar la comunicación. No quiere cortar el diálogo. No quiere cortar el vínculo. Si este vínculo vuelve a conectar, en el sentido de que hay una llamada, hay una conversación. Se encuentran, la pasan bien y se empiezan a ver. Despacio. Tranquila, tranquilo. Que las cosas fluyan de una manera súper inteligente. Muy pocas copas. La única copa que hay que habla sobre las ilusiones, los caprichos, las falsas expectativas. Ese es el mensaje que veo fuerte en el tarot para vos. Vamos a decir los signos involucrados en esta lectura. Fuerte Géminis. Fuerte Leo. Aries. Tauro. Virgo Capricornio. Pisces. Esos son los signos que estoy viendo. Así que Géminis, a ver. Si tu situación es que todavía no hablaste con tu ex, muy pronto vas a tener señales. Te va a llamar, te va a buscar, te va a desbloquear. Depende de la situación que estés pasando. Si ya tenés comunicación con tu ex, andá despacio. Porque esta persona claramente, ni mentalmente, ni emocionalmente, está preparada para iniciar una relación. Así que te recomiendo que llenes y cultives esa relación que está iniciando de momentos lindos. Donde puedan tener una amistad franca, sincera. Y bueno, te pongas a pensar que preferís, estar alejado o cerca de esta persona. Por el momento se ve que esto es lo que esta persona puede dar. Así que Géminis, dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Yo dejo todas las opiniones que me dejan. Mientras que sean con respeto y sean constructivas, a full, quedan en el chat. Si te gustó esa lectura, compartí con algún amigo o amiga que esté necesitando esa lectura del tarot. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese super like. Géminis, paciencia. Todo se puede dar, no pierdas la fe. Mirá, voy a decir a la soyosén que me estaba olvidando. Me sale, los amantes y la transformación. El mensaje es super claro. Todo se puede dar. Pero se necesita un cambio. Un cambio de perspectiva. Un cambio de raíz. Algo que se está dando ahora, tiene que ser diferente. Lo de ustedes se va a dar si las cosas son diferentes. Ese cambio, solo el universo lo dispone. Así que paciencia, paciencia mi Géminis. Te mando un beso enorme y seguimos muy pronto con los próximos videos de Ex Pareja, segunda quincena de enero. Hasta luego Géminis.